Que el próximo febrero del año 2017 serán las elecciones generales en nuestro país, es decir, el día exactamente 19 de febrero escogeremos el binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y también parlamentarios andinos. Entonces, en base ya a lo establecido por la ley, nosotros hemos iniciado todos los procesos correspondientes a la organización del proceso electoral y en este marco también se encuentra obviamente la inclusión de las personas con discapacidad y es por ello que ha surgido el proyecto Voto en Casa, que ya fue instaurado el pasado febrero del año 2014 aquí en la provincia de la Suay y que para esta ocasión se ha ampliado a algunos cantones, como son el caso del Cantón Santisabel y también del Cantón Paute. Nosotros en el Consejo Electoral hemos implementado un equipo de personas que se han encargado de hacer todo el levantamiento de la información, pues nosotros en base a las bases de datos del Ministerio de Salud Pública hemos revisado quiénes son las personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias del Voto en Casa, que son las personas mayores de 65 años y que tengan el 75% o más de discapacidad física. Nuestros compañeros han visitado los cantones, de las cuales 100 personas han manifestado su deseo de acogerse al Voto en Casa, 11 personas en el Cantón Santisabel, 14 en el Cantón Paute y las restantes en el Cantón Cuenca. Lo que consiste en que dos días antes de las elecciones, exactamente el día 17 de febrero, una Junta Receptora del Voto móvil irá a cada uno de los domicilios para receptar la votación de esas personas y nosotros lo que queremos con este proyecto es justamente garantizar ese derecho a aquellas personas que por esta discapacidad que hemos comentado no pueden hacerlo directamente, acercarse al recinto. La Junta Receptora del Voto irá con representantes de las organizaciones políticas, como lo mismo pasa en cada uno de los recintos electorales, como observadores, claro está, también serán acompañados por la Policía Nacional, por los militares, por el presidente, el secretario y los vocales de la Junta que son ciudadanos nombrados de manera aleatoria, entonces cumplirán con los requisitos establecidos por la ley. A más de eso, las personas que por algún motivo no pudieran marcar directamente su intención de voto, un familiar cercano a ellos será quienes les ayuden enmarcándose en lo que es el voto asistido. Pero, como le dije, con los observadores de las organizaciones políticas, con los representantes, tanto presidente, secretario y miembros de la Junta, se garantizará que ese deseo de votar de aquella persona con discapacidad sea totalmente libre y voluntario.